Muy bien, muchas gracias Juan Carlos. Ha quedado muy claro la evolución que ha surgido, se ha seguido en los últimos 20, 25, 30 años, los aspectos y métodos de promoción de la salud en estos últimos tiempos. Alberto Ojanguren es, como he comentado antes, el responsable del Servicio de Prevención Medio Ambiente de Bilbao Port. Nos va a contar un poco su experiencia. Cuando quieras, Alberto. Elgunón, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia y en especial a Osalán por invitarnos y ofrecernos la oportunidad de contar lo que estamos haciendo desde hace muchos años en nuestra empresa. Efectivamente, mis dos antecesores yo creo que han dejado en el aire una reflexión importante. Los servicios de prevención, desde luego, nuestra misión primordial es hacer prevención de riesgos laborales y las áreas de medicina del trabajo, hacer medicina del trabajo, hacer vigilancia de la salud específica, enfrentar los riesgos a los que nuestros trabajadores están expuestos, sin ninguna duda. Esa es nuestra misión primordial. Ahora bien, si hemos sido capaces de hacer esta misión primordial y tenemos recursos y tiempo para hacer más cosas, nuestra obligación también debe ser dedicarnos a hacer promoción de la salud y todo aquello que pueda mejorar la salud de nuestros trabajadores. Yo, repasando documentación para preparar esta presentación, me he dado cuenta, casi no éramos conscientes de ello. Sí sabíamos que hacíamos promoción de la salud, pero creo que llevamos 30 años haciendo empresa saludable y me he dado cuenta estos días atrás. Es verdad que igual sin mucho rigor metodológico lo hemos hecho un poco a bote pronto, pero bueno, voy a contar lo que hemos hecho y ya me dirán si estoy en lo cierto o no. Hemos dividido nuestra experiencia en estos años en dos periodos, entre el 85 y el 2010, y del 2010 en adelante al 2015, que es nuestro último plan estratégico respecto a, en concreto, la medicina del trabajo y también otros aspectos. Empiezo por el pasado, como bien representa esta estela a popa de uno de nuestros barcos. Empezamos con campañas sencillitas, empezamos a vacunar del tétanos, bueno, nos empeñamos en tener a la gente vacunada, hipervacunada y revacunada, pero llegó un momento en que con las nuevas pautas de vacunación llegamos a la conclusión que estábamos excesivamente vacunando a esta gente y paramos, en el 2009 paramos. Campaña sencillita también, vacunación de la gripe un poco más allá de la salud, de la sanidad pública, pública, nos dos, bueno, llegamos a un sector de la población que normalmente no se vacunaba, cosas sencillas. También una evolución descendente porque son campañas que vimos que tampoco eran, la mantenemos, pero no eran muy... Pero bueno, ya sí en el año 91 empezamos con cosas ya un poco más serias. Hicimos una campaña de prevención de la isquemia silente en la cual participaron 317 personas, de 365 posibles, 317 personas incluimos en esta campaña, la cual, lógicamente, aparte de la historia clínica, analíticas, exploraciones físicas, les hicimos una argometría de esfuerzo en bicicleta sobre bicicleta estática. Duró estos años, en el 91 a 95 la campaña y conseguimos incluir al final 317 personas. Con estos resultados, encontramos un 8,20% de pruebas clínicas o electrocardiográficamente positivas para cardiopatía isquémica, a los cuales les continuamos haciendo exploraciones, en concreto a esta gente les hicimos una argometría con isótopos radiactivos, con talio concretamente, de tal suerte que llegamos a la conclusión, bueno, y a los positivos en talio les hacíamos cobran biografía, llegamos a detectar 3,48% de los participantes cardiopatía isquémica, prácticamente un poco menos de la mitad de las fueras positivas, si tuvimos falsos positivos, como no puede ser de otra manera, pero si detectamos 4,48, 10,11 casos de cardiopatía, que, bueno, lógicamente pensamos que aportamos mucho a su salud en este caso. Otra campaña también de cierto calibre que ahora a nadie le puede sorprender, porque la sanidad pública está haciendo una campaña de despistaje del cáncer colorectal, pero en el año 92 para nosotros era novedoso y más en el ámbito laboral. Bien, la dirigimos a la población trabajadora entre 40 y 65 años, siempre en nuestras campañas, historia clínica, etcétera, etcétera, pero les hicimos, les pasamos un test de sangre oculta en heces, el test de Guayaco concretamente, que, bueno, tenía buena especificidad, pero muy poca, o bueno, relativamente mala sensibilidad, con lo cual nos llevaba a mucho falso positivo, con el agravante que a los positivos reales y falsos positivos les hacíamos pasar por una colonoscopía y un enema opaco, además, en aquella época. Entre el 92 y el 97, 311 personas pasaron por esta campaña y únicamente encontramos una patología de cierto calibre que fueron pólipos adenomatosos, en un solo caso de 311 personas a las que le hicimos, después de pasar por su colonoscopia y enema opaco. Pero bueno, a ese quizás le salvamos la vida. Otra campaña del pasado que continuamos en el presente, que consideramos que nos ha dado muy buena eficacia, de esta sencillita, pese a la sangre periférica, en el examen de salud periódico, les añadimos esta exploración al varón en los mayores de 50 años y hemos diagnosticado en este tiempo 4 adenocarcinomas de próstata, que algo habremos solucionado también. En el 2005, coincidiendo con que Osaquidecha incluyó en el calendario vacunal la vacuna del papiloma, del virus del papiloma humano a las niñas de 13 años, nosotros consideramos que las niñas que tenían algo más de 13 años se quedaban fuera de... ya no se iban a vacunar nunca estas chicas. Y pensamos que, bueno, entre 14 y 22 todavía podían ser candidatas a no estar contagiadas sobre el virus del papiloma humano y, en consecuencia, favorecer mediante la vacuna que no desarrolle el factor de riesgo para su cáncer de cervix en un futuro. Y vacunamos a 34 chicas hijas de empleados nuestros de entre 14 y 22 años. Hijos de trabajadores y trabajadoras. En el 2006, en la línea que comentaba Juan Carlos de campañas contra el tabaco, hicimos nuestra segunda, porque la primera no he conseguido traer datos, campaña de rehabilitación tabáquica. Se trató de una campaña de terapia grupal, todas sesiones de grupo, eran sesiones grupales con apoyo farmacológico con bupropion. En aquel caso participaron 16 personas, de las cuales, después de todos estos años, 4 continúan sin fumar. Como un 25% que, bueno, pensamos que está bien. Esta campaña no sería casi promoción de salud, sino que sería casi de riesgo laboral, porque la dirigimos, la vacunación contra la hepatitis B, a personal de riesgo. A personal que, por su trabajo, tiene identificado el riesgo en su evaluación de riesgos, porque el personal sanitario propio de nuestro servicio, más personal de flota que se dedica a, entre otras cosas, a recogida de objetos flotantes en la ría, de andan en fangos, etc. Tenemos identificado el riesgo. Vacunamos a 18 personas. En el 2009, coincidiendo con la epidemia de la gripe A, y según directrices del Departamento de Salud de nuestro gobierno, bueno, vacunamos a 138 trabajadores que consideramos, según estas recomendaciones, ya estaban expuestos, más expuestos a la gripe A que a la población general. Una campaña que, aparte de la vacuna, distribuimos un tríptico informativo sobre la gripe A y consejos sobre el lavado de manos, distribuimos lavamanos sin agua, en los sitios donde no tienen acceso a lavabos, o peor acceso, pañuelos de la PEA, etc. Bien, y hasta ahí es un poco el pasado. Nuestro presente proa al mismo barco que dejaba la Estela, tenemos el futuro. En el futuro ya hay campañas, ya las tenemos terminadas, y otras están en diseño. En esta época analizamos ya causas de mortalidad, y morbilidad, analizando altas hospitalarias, estancias hospitalarias, de morbilidad y de mortalidad, incluso lo comparamos con nuestra morbilidad. En este caso, nuestro dato eran las bajas, con lo cual no coincidía muy bien con altas y estancias hospitalarias, porque no estamos hablando de lo mismo. En nuestro caso, hombre, lógicamente tenemos mucha baja por procesos traumatológicos, que a la población general, cuando cuenta altas estancias hospitalarias, seguramente ni habrán ingresado. Entonces, no es lo mismo, pero sí llegamos a la conclusión que, bueno, las principales causas de mortalidad, de morbilidad y mortalidad, se refieren a enfermedades cardio-circulatorias, a tumores y a enfermedades respiratorias. Y en consecuencia, reforzamos campañas pensando en estos factores, campañas preventivas frente a estos riesgos, y otro tipo de medidas, que no son campañas de salud, pero sí fomento de hábitos de vida saludable, mediante charlas y sesiones sobre alimentación, dieta, deporte en el trabajo, una apuesta importante por apoyar el deporte en nuestros trabajadores. A día de hoy tenemos equipo de fútbol, tenemos equipo de tenis, pádel, tenemos equipo de ciclismo, tenemos convenio con los institutos municipales de salud de los municipios de nuestro entorno, de tal manera que nuestros trabajadores pueden ir, y sus familiares, hijos y esposas o esposos, a hacer deporte en estos deportivos de forma gratuita. Plan de movilidad, fomentando que la gente utilice el transporte público, plan de igualdad en la línea de empresa saludable, aunque no sea salud exactamente, pero sí empresa saludable. Todo esto ya un poco más, con más metodología que la del pasado. Repetimos, campaña de desalizamiento tabáquica, como factor de riesgo fundamental en las enfermedades cardiovasuales y respiratorias, no puede ser de nada que periódicamente hagamos una campaña de desalizamiento tabáquica, en este caso con 26 participantes, terapia grupal al principio, pero individualizada en el transcurso de 3 o 4 meses que duró la campaña, hasta 6 o 7 sesiones, creo que 7 sesiones individuales, también con apoyo farmacológico, y en este caso conseguimos 6 abandonos a día de hoy, entre 3 años después. En un principio de un año teníamos 11, pero bueno, bueno, recayeron algunos y en este momento tenemos 6, y 4 de la otra, 10 personas que hemos conseguido dejar de fumar. En la misma línea de factores de riesgo, campaña de espistaje de cáncer de pulmón. Bien, objeto de esta campaña, como todas las que estamos haciendo ya en esta época, diagnóstico temprano, corregir factores de riesgo y proponer medidas preventivas. Bien, esta campaña se inició con una información personalizada, mediante un documento que se distribuyó entre todos los trabajadores candidatos a entrar en la campaña, que eran 265 personas, se inscribieron, se apuntaron 120, en 3 de margen de edad, de 27 a 65 años, que tras la historia, exploración, etcétera, etcétera, les hicimos un TAC de baja dosis, TAC pulmonar de baja dosis. El coste de efectividad de esta campaña es muy difícil de evaluar. Ciertamente tiene muchos falsos positivos y, bueno, nos hace dudar de la eficacia, bueno, de la relación coste-beneficio de la campaña. Pero sí creemos, o sí estamos convencidos, que reduce la mortalidad en pacientes de riesgo, especialmente en grandes fumadores o ex fumadores. Viendo estadísticas por ahí, vemos que este tipo de campañas, bueno, favorecen el diagnóstico precoz y aumentamos la supervivencia de los tumores diagnosticados en fases muy, muy iniciales. Sobre todo si en un estadio 1, a los 5 años, igual un cáncer de pulmonar puede tener una supervivencia del 60% y si es un estadio 4, un 5. En fin, si conseguimos hacer este diagnóstico temprano, que mediante TAC podemos diagnosticarlo, si no me equivoco, cuando tiene 1,5 milímetros, pues bueno, no es nuestro caso, porque la verdad es que no detectamos, a día de hoy no tenemos ningún cáncer diagnosticado mediante esta campaña, pero sí en estos 120 participantes nos encontramos 16 hallazgos que están en proceso de estudio a lo largo de este año, les seguimos teniendo controlados, pues se trataba en un 80% de nódulos pulmonares, algunos son secuelas antiguas de tuberculosis, pero un 80% son nódulos pulmonares que los tenemos en estudio, ya veremos a ver cuando acabe la campaña del todo, que acabará el próximo año, en el 2014, en que terminaba. Bien, es cierto que no hemos dedicado ningún cáncer. Nueva campaña de cáncer colorectal. En este caso, ya la hemos realizado con una metodología un poco más moderna, dirigida a, en este caso, 120 participantes, hicimos sangre oculta en heces, hicimos test de la septina 9, y a todos ellos, a los positivos, colonosopio, con estos resultados. El test de la septina 9, perdón, el test de sangre oculta en heces, en este caso, es un test inmunoquímico, con ya, detecta anticuerpos específicos frente a la hemoglobina humana, y además reacciona frente a la hemoglobina sin naturalizar, es decir, detecta sangrado bajo, y es mucho más, sigue teniendo mucha especialidad, y además ahora tiene ya mucha sensibilidad. El test de la septina 9, con mucha prevención lo hicimos, es un test en sangre periférica, que busca, detecta la forma de metida del test, del gen de la septina 9, que parece ser que se podría considerar como un marcador tumoral genético, presente, dicen, hasta en el 90% de los tumores de colon, y poca presencia en otros tumores, pero bueno, esto todavía hay que cogerlo con pinzas. Nosotros dividimos a estas personas, hicimos tres grupos, un grupo general, todos aquellos que se quisieron inscribir, un grupo, aquellos que tenían antecedentes personales o familiares de patología de colon, de pólipos, de tumores, etc., y un grupo control aleatorio. Al grupo control y al grupo antecedentes, les hicimos sangre oculta en heces y test de la septina 9. Al grupo general, solo test de sangre oculta en heces. Bien, pues en el grupo control, nos encontramos con cuatro positivos en sangre oculta en heces, y un positivo en el test de la septina 9, que además había dado positivo en la sangre oculta en heces. A esto les hicimos colonoscopia, perdón, si colonoscopia no, les hicimos en hemopaco, ahora hacemos colonoscopia directamente, y nos encontramos con dos colonoscopias con hallazgos positivos, o sea, un hallazgo con patología de colon. Bien, es cierto que el que dio positivo en sangre oculta en heces y en septina 9, no tuvo hallazgos, no tenía nada. Con lo cual, bueno, entonces el test de la septina 9, nos empezó a poner en dudas. Al grupo de antecedentes, nos encontramos con seis positivos, cinco, seis positivos, y un positivo en septina 9. Este también había dado positivo en sangre oculta en heces, pero sí tuvo patología de colon. Uno de los dos casos del grupo de antecedentes con patología de colon dio positivo en las dos pruebas. Y el grupo general con estos resultados, nueve positivos en sangre oculta en heces, de los cuales cinco tuvieron hallazgos. Bien, nuestros datos de participación son similares a la comunidad. En el Estado español, en estas campañas, llega a participar el 48, casi el 49%, en nuestra comunidad el 66%, y en la autoridad portuaria, el grupo general 40%, pero si contamos los mayores de 50 años, que son los mismos que están en la campaña de nuestra comunidad, el 63, es decir, estamos en similares cifras. Lo que no estamos igual, no hemos llegado a analizarlo todavía, porque es en el número de positivos de la sangre oculta en heces. En la comunidad, ronda el 6,89, en nuestro caso el 14,86. Y el test es el mismo. Bien, en este caso, el coste efectivo de estas campañas, estamos seguros, así como la del cáncer del pulmón, estamos tan seguros, es que son super efectivas en relación a un coste-eficacia, porque hemos, leyendo cosas, estimado en un ahorro directo de 27.000 euros por caso diagnosticado, incluso 180.000 si contamos la pérdida de productividad, y en nuestra autoridad portuaria, esto trasladado a nuestras personas, que nos tocarían unos cuatro cánceres, según estadísticamente, nos hemos ahorrado 108.000 euros directos, y hasta 720.000 indirectos, con un coste de la campaña de 3.688 euros. Bien, esta campaña la hemos continuado abreviando a lo largo de los años, los resultados son más o menos los que he comentado, nos hemos encontrado con un 51% de casos de patología neoplásica, de aquellos que han dado positivos, de las 29 colonoscopias realizadas, casi la mitad han encontrado hallazgos neoplásicos o pre-neoplásicos, con lo cual, bueno, consideramos una campaña francamente importante. Estas ya todavía no las tenemos muy evaluadas, a continuación es una campaña de análisis de órganos abdominopérdicos mediante ecografía abdominal, 163 participantes, y casi la mitad con hallazgos de diferente calibre, distribuidos por órganos en esta distribución, hígado y vesícula virar, los que más patología arrojaban, pero también riñón, próstata y otros órganos. Repetimos la campaña de isquemia silente, en este caso, en vez de en bicicleta, lo hicimos en tapir rodante, buscando lesiones coronarias silentes, 162 personas, y con estos hallazgos, aquí sí que lo encontramos, en este caso ya hemos encontrado unos cuantos hallazgos, tuvimos nueve hallazgos de 162 participantes, que acabaron con más exploraciones, ecocardio de estrés y o TAC cardio, llegamos al diagnóstico de dos isquemias y un aneurisma aórtico, es decir, tres casos importantes mediante esta prueba. Bien, acción de promoción de la salud, y ya casi con esto termino, hemos buscado que el puerto de Bilbao sea un espacio cardioprotegido, como formación, tenemos formada casi la totalidad de la plantilla, casi, casi, la vamos a tener completamente formada a lo largo del 2014, ahora tenemos 200 y pico personas ya formadas, en la animación cardiopulmonar y uso de desfibriladores externos, y la instalación de nueve desfibriladores automáticos, en nuestras instalaciones de tal suerte, que tenemos un 80% de la plantilla de todo el puerto de Bilbao, no ya solo de la autoridad de nuestra empresa, sino de todas las empresas que trabajan en nuestro entorno, a menos de tres minutos de un desfibrilador. Y, en consecuencia, con esas premisas hemos obtenido la certificación de espacio cardioprotegido de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, unas pequeñas fotos de nuestros desfibriladores, paneles informativos, una llave en los ascensores que nos da prioridad para utilizarlos a la búsqueda del desfibrilador. Y ya tenemos algunas campañas en diseño de, vamos a hacer, mejor dicho, detección de ECOVACTER PILORI a personal que tenga patología, identificada patología digestiva, esta trata ya sin empezar, y estamos pensando en hacer una campaña de prevención del ictus de nuestros trabajadores. Es que ricas. Aplausos.